La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Nos disponemos para celebrar esta liturgia eucarística Unidos a la Iglesia Universal Apiádate Señor de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Ten piedad Señor ten piedad Ten piedad Oremos Señor Dios fuente de misericordia y de toda bondad Que enseñaste que el remedio contra el pecado Está en el ayuno La oración y la limosna Mira con agrado nuestra humilde confesión Para que a quienes agobia la propia conciencia Nos reconforte siempre tu misericordia Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Éxodo En aquellos días El Señor promulgó Esos preceptos para el pueblo en el monte Sinaí Diciendo Yo soy el Señor tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios Porque no dejará el Señor sin castigo A quien haga mal uso de su nombre Acuérdate del santificar el sábado Honra a tu padre y a tu madre Para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar No matarás No cometerás adulterio No robarás No darás falso testimonio contra tu prójimo No codizarás la casa de tu prójimo Ni a su mujer Ni a su esclavo Ni a su esclava Ni su buey Ni su burro Ni cosa alguna que le pertenezca Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú tienes Señor Palabras de vida eterna Tú tienes Señor Palabras de vida eterna La ley del Señor Es perfecta del todo Y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor Y hacen sabio Al sencillo Tú tienes Señor Palabras de vida eterna En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor Para alumbrar el camino Tú tienes Señor Palabras de vida eterna La voluntad de Dios es santa Y para siempre estable Los mandamientos del Señor Son verdaderos Y enteramente justos Tú tienes Señor Palabras de vida eterna Que te sean gratas las palabras de mi boca Y los anhelos de mi corazón Haz Señor Que siempre te busque Pues eres mi refugio y salvación Tú tienes Señor Palabras de vida eterna De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Los judíos exigen señales milagrosas Y los paganos piden sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado ¿Qué es escándalo para los judíos? Y locura para los paganos En cambio Para los llamados Sean judíos o paganos Cristo es la fuerza Y la sabiduría de Dios Porque la locura de Dios Es más sabia Que la sabiduría de los hombres Y la debilidad de Dios Es más fuerte que la fuerza de los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en él Tenga vida eterna Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén Y encontró en el templo A los vendedores de bueyes Ovejas y palomas Y a los cambistas con sus mesas Entonces hizo un látigo de cordeles Y los echó del templo Con todo y sus ovejas y bueyes A los cambistas les volcó las mesas Y les tiró al suelo las monedas Y los que vendían palomas les dijo Quiten todo de aquí Y no conviertan en un mercado La casa de mi padre En ese momento sus discípulos Se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos Para preguntarle ¿Qué señal nos das De que tienes autoridad Para actuar así? Jesús les respondió Destruyan este templo Y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años Se ha llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús Entre los muertos Se acordaron sus discípulos De que había dicho aquello Y creyeron en la escritura Y en las palabras que Jesús había dicho Mientras estuvo en Jerusalén Para las fiestas de Pascua Muchos creyeron en él Al ver los prodigios que hacía Pero Jesús no se fiaba de ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaba que nadie Le descubriera lo que es el hombre Porque él sabía lo que hay en el hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este tercer domingo Nos hace saber la palabra de Dios Varias cosas En donde nos podemos detener Para hacer una reflexión Podemos solamente Ocuparnos en dos de ellas La primera Lo que Dios le exige al pueblo de Israel En lo que hemos encontrado En el primer texto Exige que a él Le tengan en cuenta Como lo que es El único Señor Y tenía argumentos Para hacérselo saber Entre otras cosas Finalmente fue el que los liberó De la esclavitud de Egipto Es el que hizo Que pasaran A la tierra prometida Y por él se cumpliera también La promesa hecha a Abraham Sería padre De un gran pueblo Y lo que los mismos profetas Estuvieron haciendo saber Que estarían En una tierra Donde emanaba Leche y miel Además Con todos los demás prodigios Que también señalaban Que era El pueblo De su preferencia Con todo ese amor Dedicado para él Bien pues viene Esta exigencia normativa De que a él solo Le sirvieran Que no tuvieran Otros ídolos Y que se Condujeran Debidamente En sus acciones Y se determinaran Como habría que Determinarse Así como lo que Encontramos en los Mandamientos Finalmente Hace Todo ese recorrido De cada uno De los distintos Mandamientos Que seguimos Teniendo tan Presentes Nosotros Hoy Y entre Los ídolos No solamente Se pudiera decir Que no adoraran Aquellos ídolos Hechos por sus manos Sino también Aquellos ídolos Traídos en el corazón Como Viene siendo El poder La vanagloria El dinero La fama Etcétera Lo que pudiera Darse Y lo que se sigue Dando En todos Los tiempos Ídolos Que Van generando Esa atadura Para rendirle El homenaje Y la vida Como ocurre Cuanto se dan Solamente Por el dinero Cuanto se dan Solamente Por la fama Cuanto se dan Solamente Por el poder Y le dedican Alma, vida y corazón Por otra parte Lo que nos presenta El texto del evangelio De San Juan Jesús Airado Saca Aquellos que Han convertido El templo En cueva de ladrones Como el mismo Como el mismo lo dice Y es que Lo que Vino siendo El motivo Fundamental Para construir Un templo Como fue el caso Del templo De Jerusalén Era para Adorar a Dios Era para Rendirle Ese homenaje De glorificación A él Era para Estar En esa Diríamos Vinculación De encuentro Hombre Dios Pueblo Dios Un lugar sagrado Donde estaba Presente Dios Como lo estuvo En la nube Como lo estuvo En los distintos Momentos De Recorrido Del pueblo De Israel De Egipto A la tierra Prometida En la tienda Del tabernáculo Por ejemplo Y los demás Prodigios Realizados Por Moisés Presente Ahí Donde le sintieron Presente Presente Fue necesario Enseguida Así lo sintieron Y así fue También Aceptado Por Dios El construir Un templo El templo De Jerusalén Donde creían Que Ahí En ese Templo Se iba A culminar La historia Donde Estarían Desde ahí Ya gozando La glorificación En el Señor Así como ellos Lo entendían En el final De los tiempos Pero el templo Fue Perdiendo Su Originalidad Y fue Convirtiéndose En un lugar Donde Hubo otros Intereses Intereses Económicos Políticos Sociales Herodes Herodes Por ejemplo Había embellecido El templo ¿Por qué Lo había embellecido? ¿Por qué Lo había hecho Suntuoso? Porque era El lugar Donde iba Él A recoger Dinero Donde Iba A poder Cobrar Impuestos Para lo suyo Para la persona Pero también Para el imperio Bueno Para Lo que Él gobernaba Y además Para Que le tuvieran A él en cuenta Finalmente Había sido El que Había embellecido El templo Cambiando Lo que Viene siendo El objetivo Propio De un templo Y lo que nos puede Estar ocurriendo En nuestros Tiempos Ahora En esta Nueva parte De la historia Nuestra En la era cristiana Que se cambie El sentido Y el significado Especial Que se tiene En un templo Y no solamente Porque Fallemos Los que estamos Al frente Del templo Que también Llevamos una gran Parte de responsabilidad Y hemos De entregarle Cuentas A nuestro Dios De hacer Que estos Lugares sagrados Como esta Iglesia catedral Como cada uno De los templos Donde está Un padre Un sacerdote Ahí De responsable Digo No solamente Nosotros Que somos Los primeros De responsables Sino también Los demás Y las demás Instituciones Que triste Cuando En un templo Estando reunidos Convocados Para hacer oración Lleguen Aquellos Que Se vuelven Realmente Infieles Al lugar Al Señor A lo sagrado Y comienzan A disparar Cuantas historias Tenemos De estas Como cuando Asesinaron Ahora Aquí Ha sido Canonizado Monseñor Oscar Romero Cuantas historias Tenemos De estas Al haberse Cambiado O al haberse Turbado Lo sagrado De un espacio Como este O cuando Se hace Todo un análisis Y solamente Se ve La llegada A un templo A un santuario O la presencia De los peregrinos En un santuario Por la cuestión Económica Como si eso Fuera Lo principal Lo prioritario Como Cuando ahora Al estar Cerrado Los templos Algunos Arruyen Que Ahora Hemos abierto Los templos Porque Teníamos Necesidad De Tener Pues estas Entradas Económicas Hay una necesidad Pero no es lo Prioritario Lo prioritario Es esto Que estamos Haciendo Y es lo que Saben hacer También ustedes Durante Los demás Las demás Horas Del día Entrar En ese Encuentro Con el Señor Si está El Santísimo Estar Allí con Él Alabándole Glorificándole Haciendo La oración Esta de Encuentro Con lo Sublime Con el Santo Devoción Con el Santo Patrono Del lugar En una Oración Llena De fe Y de Esperanza Cuando esto Cambia Como cambió En el Tiempo De Jesús Por supuesto Que Pues hay un Enojo Hablándolo En términos Meramente Humanos Hay algo Que le desagrada A Dios Y Jesús Lo hizo Notar Por otra Parte También hizo Saber Que el Verdadero Templo Él es Destruyan Este Templo Y en Tres Días Lo Reconstruiré Él es El Templo Lo más Sagrado Donde Se Puede Encontrar Con el Padre Celestial Con lo Divino Además Estando Incorporados En él Nosotros También Nos convertimos En templos Insertados En su Gracia Al haber Recibido El sacramento Del bautismo Y de la Confirmación Somos Somos Templos Santos Y También El No ser Profanados Y Cuanta Profanación Hay Hoy Día Y Cuanta Publicidad Hay Para Profanar El Cuerpo Humano Hasta Profanando El Cuerpo De la Mujer Que es Tan Sagrado La Que va A ser Madre O la Que ya Va En ese Proceso Siendo Madre En el Embarazo Cuanta Profanación Jesús Ahora Nos lo hace Saber En este Texto Que El Evangelista Juan Nos Ha tenido A bien Hacernoslo Saber En este Escrito Tan Especial No Vuelvan La Casa De Dios En Cueva De Ladrones No Roben Lo Que no Les Corresponde Y No Lo Lleven A Otro Con A otro Significado No Le Cambien Lo Propio De Lo Que es Y De Lo Que Ha sido Tomado Por Parte Del Señor Que En Este Proceso Cuaresmal Que llevamos Pues sigamos Haciendo O Reflexionando Y colocando Nuestro Pensamiento Nuestra Oración Y Nuestro Reconocimiento En el Señor Que Finalmente Viene A Nosotros Y Con Él Hagamos Este Camino Para Gozar De la Paz Eterna Creo En un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la Tierra De todo Lo Visible Y lo Invisible Creo En un Solo Señor Jesucristo Hijo Único De Dios Nacido Del Padre Antes De Todos Los Siglos Dios 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 Luz De Luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No Creado De La Misma Naturaleza Del Padre Por Quien Todo Fue Hecho Que Por Nosotros Los Hombres Y Por Nuestra Salvación Bajó Del Cielo Y Por Obra Del Espíritu Santo Se Encarnó De María La Virgen Y Se Hizo Hombre Y Por Nuestra Causa Fue Crucificado En Tiempos De Poncio Pilato Padeció Y Fue Sepultado Y Resucitó Al Tercer Día Según Las Escrituras Y Subió Al Cielo Y Está Sentado A La Derecha Del Padre Y De Nuevo Vendrá Con Gloria Para Juzgar A Vivos Y Muertos Y Su Reino No Tendrá Fin Creo En El Espíritu Santo Señor Y Dador De Vida Que Y El Hijo Recibe Una Misma Adoración Y Gloria Y Que Habló Por Los Profetas Creo En La Iglesia Que Es Una Santa Católica Y Apostólica Confieso Que Hay Un Solo Bautismo Para El Perdón De Los Pecados Espero La Resurrección De Los Muertos Y La Vida Del Mundo Futuro Amén Dirijámonos A Dios Padre Que Estableció Con La Sangre de Cristo Pueblo Y La Renueva En El Sacramento Del Altar Supliquemos Le Diciendo Padre Escúchanos Padre Escúchanos Para Que Los Fieles Y Pastores De La Iglesia Escuchemos Juntos La Palabra De Dios Nos Abramos A Su Novedad Y La Transmitamos Sin Temor Ni Ego Oremos Padre Escúchanos Para Que Nuestros Gobernantes No Endurezcan Su Corazón Ante La Enfermedad La Pobreza La Violencia Y La Injusticia Y Busquen Caminos De Desarrollo Para Todos Los Hombres Y Mujeres De Nuestros Pueblos Oremos Padre Escúchanos Para Para En Todo El Mundo Se Respeten Los Derechos Humanos Y Todos Gocen De Salud Educación Vivienda Y Trabajo Digno Oremos Padre Escúchanos Para Que Cuantos Viven Angustiados Por El Peso Del Pecado Descubran Que Jesús Tiene Palabras De Vida Eterna Y Que Los Quiere Salvar Oremos Padre Escúchanos Para Que Jesucristo Crucificado De Sentido Al Dolor De Los Enfermos Y De Las Personas Que Han Perdido A Sus Seres Queridos Oremos Padre Escúchanos Para Que Los Profesionales De La Salud Se Sientan Animados Por La Gracia De Nuestro Señor Y Sigan Aliviando Curando Y Consolando A Los Enfermos Oremos Padre Escúchanos Para Que Nuestra Doceava Peregrinación Virtual Al Santuario De Santa María De Guadalupe Nos Ayude A Crecer En La Fe A Fortalecer La Comunión Como Familia Diosesana Y A Ser Generosos En La Planeación Elaboración Y Realización De Los Proyectos Pastorales Oremos Padre Escúchanos Para Que Los Difuntos Gocen De La Pascua Eterna Que Cristo Nos Mereció Oremos Padre Escúchanos Acepta Padre Nuestras Oraciones Y Que Tu Amor Y Misericordia Manifestados En Cristo Haga De Nuestras Vidas Templos Vivos De Tu Gracia Salvadora A Ti Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Amén A Ti Señor Te Ofrezco El Pan Acéptalo Es Nuestro Don Salmo De Amor Signo De Unidad Bendíselo En Tu Bondad El Santo Altar Nos Reunirá Al Ofrecer Oh Padre Dios Este Licor Fruto De La Viz A Ti Mi Dios Te Alabaré Congrega Oh Dios Junto A Tu Altar A Los Que En Ti Han De Vivir Juntos Están Para Celebrar Tu Memorial Redención En el Momento De Ofrecer El Sacrificio De Toda La Iglesia Oremos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Sio De Tus Manos De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Por Estas Ofrendas Señor Concédenos Benigno El Perdón De Nuestras Ofensas Y Ayúdanos A Perdonar A Nuestros Hermanos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Por Él Concedes Bondadosamente A Tus Fieles Anelar Gozosos Año Tras Año Con El Alma Purificada Las Solemnidades De La Pascua Para Que Dedicados Con Mayor Entrega A Oración Y A Las Obras De Caridad Por La Celebración De Los Misterios Que Nos Dieron Nueva Vida Lleguemos A Ser Plenamente Hijos Tuyos Por Eso Con Los Ángeles Y Los Arcángeles Y Con Todos Los Coros Celestiales Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Es El Señor Dios Dios Del Un 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 Con Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Oh Hosanna Oh Hosanna Oh sana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía He aquí el sacramento de nuestra fe Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Nosotros gozando de esa afiliación divina Por estar insertos en Jesús, su Hijo Nos dirigimos a nuestro Padre Diciéndole Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con todos ustedes Pueden intercambiar Un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz He aquí a Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor No soy digno de que entres En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para cenar El gorrion ha encontrado Una casa Y la golondrina Unido donde poner Sus polluelos Junto a tus altares Señor de los ejércitos Rey mío y Dios mío Dichosos los que viven En tu casa Y pueden alabarte Siempre Es grande Tu misericordia Más grande Tu bondad Señor Nos das La vida Con tu cuerpo Reboza El cáliz De tu amor Se vistió De nuestra carne Al nacer Y quiso Vivir Siendo pobre Es grande Es grande Tu misericordia Más grande Tu bondad Señor Nos das La vida Con tu cuerpo Reboza Reboza El cáliz De tu amor Reboza El cáliz De tu amor Es grande tu misericordia, más grande tu bondad, Señor. Nos das la vida con tu cuerpo, rebosa el cáliz de tu amor. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida, la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Amén. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Amén. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles, y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande, que cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos en la paz del Señor. Gracias por ver el Señor. Amén. 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 No se olviden de darle like al vídeo, si es su primera vez suscribirse y compartirlo. Paz y bien.